Es un placer para mí para cantar esta canción, Frijolitos Pintos, esta canción viene aquí del Estado de Nuevo México, yo soy aquí, vamos a ir. Frijolitos Pintos, claros y desmorados, ay cómo sufren los enamorados, mamacita linda, ay viene Vicente, sácale un poquito para que se siente. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, ay viene mi suegra bajando la loma, brinca la leña, echa la marrota. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, mamacita linda, ay viene Vicente, sácale un poquito para que se siente. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, ay viene mi suegra bajando la loma, brinca la leña, echa la marrota. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, ay viene mi suegra bajando la loma. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, ay cómo sufren los enamorados, mamacita linda, ay viene Vicente, sácale un poquito para que se siente. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, mamacita linda, ay viene mi suegra bajando la loma, brinca la leña, echa la marrota. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados, ay viene mi suegra bajando la loma, brinca la leña, echa la marrota. Frijolitos Pintos, claros y desmoronados. Frijolitos Pintos Frijolitos Pintos, claros y desmoronados. Frijolitos Pintos